Mientras tanto, ¿qué está haciendo la Generalidad? Dice, la Generalidad se burla del Supremo con la creación de un nuevo cuerpo diplomático propio. Dice, en febrero de 2018, en plena resaca del proceso, el Supremo confirmaba la disolución del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como DIPROCAP. Tras rechazar la medida cautelar instada en un recurso de la Asociación Catalana de Municipios, que trataba de evitarlo, en un auto de la sala tercera, el autotribunal dejaba clara la validez de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que, reunido en Consejo de Ministros del 27 de octubre de 2017, ordenaba suspender las actividades e infraestructuras del tejido de embajadas catalanas en extranjero en un plazo no superior a seis meses. La decisión del Ejecutivo se apoyaba, además, en aval del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investigó los pagos a los observadores del 1 de octubre. Sin embargo, ahora, en plena negociación por la amnistía, Carlos Pundemón con el señor Sánchez aspira a recibir los votos de Junts para ser presidente y los separatistas, pues de nuevo, van a hacer la creación de un cuerpo de acción exterior y la Unión Europea, pese a que no tienen competencias en esta materia. Está claro que esto ya la Constitución la han traspasado de arriba a abajo, que el gobierno no está aplicando la legalidad vigente y que en Cataluña se dio un golpe de Estado, se sigue dando un golpe de Estado, pero desgraciadamente ese golpe de Estado se traslada a España y el problema catalán es un problema ya nacional con Sánchez en el gobierno, siendo un peligro público y cediendo a todo. Bueno, ahora realmente es que no es algo que él vaya a poner encima de la mesa. ¿Van a abrir otra vez ese diplocap? Pues claro que lo van a hacer. Si de hecho ya está abierto, te he tapadillo. Ahora lo que van a hacer es oficializarlo y colocar a más gente, porque al final eso es una agencia de colocación y de propaganda. No sé, insisto, si finalmente es investido, pues todo eso seguirá encreciendo, lamentablemente.